Este programa que se llama Fomentar Empleo es un programa de nación que nosotros estamos bajando desde las oficinas de empleo y tiene dos patas fundamentales. Una son los postulantes, que son las personas que se van a sumar como buscadores de empleo y otra son las empresas. Nosotros como oficina de empleo y como municipio estamos funcionando como vínculo entre la empresa y el trabajador. La idea es fortalecer todo lo que tiene que ver con el mundo empresarial, fortalecer a las empresas y darles este beneficio que tiene que ver con la reducción de aportes de hasta el 95% durante un año para todo lo que tiene que ver con la formación de estos nuevos empleos. Bien, entonces es beneficioso para la empresa que lo tenga en cuenta porque van a conseguir estos beneficios. Sí, este es un programa que plantea el gobierno nacional y que se baja desde las oficinas de empleo municipales. En este caso estamos hablando de la oficina de empleo de la municipalidad de Salta y justamente lo que busca es fortalecer todo el aparato económico, tanto a las empresas como a las personas que están buscando empleo en la ciudad de Salta. Perfecto, sabemos de que hay una gran necesidad de empleo, no solo en Salta, en todo el país. Y también sabemos de que hay mucha gente que está sin empleo pero que no tiene una formación. O sea, este plan también va a tratar de brindarle especialización a la gente. Justamente está orientado para eso, para dar formación profesional dentro de un ámbito empresarial, es donde la empresa se compromete a formar a los postulantes y los postulantes también se comprometen a aprender un oficio, a conocer nuevas actividades. Por eso también estamos hablando de gente por ahí que no tiene experiencia laboral. Pensá que estamos empezando con una edad de 18 años, hay chicos que recién están saliendo al secundario, incluso pueden venir chicos que no terminaron el secundario para fortalecerse y adquirir oficio y adquirir capacidades de laburo. Exactamente, porque esa es una de las problemáticas que existen. Necesitamos a alguien pero que tenga 3 o 5 años de experiencia y bueno, y en los jóvenes es muy difícil, ¿verdad? Exactamente, estos son planes de fortalecimiento, como te digo, tanto para las empresas como para los jóvenes y las personas que se están sumando. Naturalmente, Oficina de Empleo hace muchos años viene trabajando con un público de 18 a 24 años, ahora lo que se hizo es ampliar y entonces con la ampliación de edad lo que estamos haciendo es cubriendo a otros rangos etarios que también tienen dificultades, por ejemplo, hombres de más de 45 hasta 64 años y mujeres de 18 a 45 también.